Siento algo en el pecho A veces que voy a hacerte asco Siento algo en el pecho Y no sé cómo decirte esto Ya no es lo mismo cuando nos vemos No siento nada cuando te beso El tiempo no nos fue sincero Tú dices que fue por mí Yo digo que fueron tus celos Esta vez, baby, ya no vuelvo Porque, mami, ya no te quiero No sé qué pasó si fue la costumbre Tu cuerpo ya no quema como lumbre Ya no me excites cuando te me subes Tus labios rojos ya no me seducen Me cansé de tanta pela contigo Ahora sí, ni borracho yo te escribo Con unos tequilazos hoy te olvido Póngame al lado de mi espada Siento algo en el pecho A veces que voy a hacerte lo isca Tarte lo isca Tú dices que fue por mi ego Yo digo que fueron tus celos Esta vez, baby, ya no vuelvo Porque, mami, ya no te quiero Quiero decirte que tú eres una mentirosa Te vendí un paquete y te di como cuatro rosas Me dijiste que me amabas Pero todo era mentira Pero lo de perdonada Ahora estás triste y vacía Hey, tranquilito mi güey Que andamos con todos los cuates Fumando y prendiendo la haze Andan en camioneta Ellos en bicicleta Pero yo me tiro mi flow, papi Que tú sabes que esto es bien aleta Hey, 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 hey Siento algo en el pecho No sé cómo decirte esto Ya no es lo mismo, mami, cuando te veo Ya no siento nada cuando te beso El tiempo no le fue sincero Tú dices que fue por mi ego Yo digo que fueron tus celos Esta vez, baby, ya no vuelvo La veis preta La veis preta Viperrieta UX Dímelo al sur Dance out Y puros Corridos Urbán Otro pedo, wey La veis que 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 La veis que